Somos la Radio de Sierra de los Padres, Santa Paula, Colinas Verdes, La Gloria de la Peregrina, El Paraíso, Las Lomitas, El Coyunco, Colina de los Padres, Ciudad Jardín, Colonia, Laguna de los Padres y toda la zona rural. Juntos, juntos, somos Splendid 89.5, siempre de tu lado. Con estudios y planta transmisora ubicados en Circuito San Martín 1296 de Sierra de los Padres, transmite en 89.5, Splendid, Splendid, siempre de tu lado. En tu casa, en el auto, en la sierra, en la laguna o en el mar, en todos lados estamos con vos y somos tu mejor compañía. Splendid 89.5, siempre de tu lado. Desde la localidad de Sierra de los Padres, Provincia de Buenos Aires, transmite Splendid 89.5, unidos bajo la misma frecuencia, siempre de tu lado. Seguinos en red, Facebook e Instagram como Splendid 89.5 y compartinos tus opiniones. Splendid, siempre de tu lado.